docentes, recordemos, más del 50% se ha aplazado en este último examen, de 12,6600 se han aplazado. ¿Qué dice el Ministerio de Educación con relación a todo esto? Que ellos, con relación a este curso de oposición, dijeron que participaron, como ya les mencionaba, exactamente 12,017 docentes y hablaron de que los que reprobaron van a tener otra oportunidad. Recordemos que también este curso forma parte de una base de datos laboral de docentes que quiere tener el Ministerio para ir llenando las vacancias y no tener los problemas que sufrieron antes de las vacaciones por falta de docentes. Vamos a escuchar lo que decía Nancy Benítez, directora de formación educativa del MEC. En las pruebas que se han hecho esta semana se presentaron 12,020 docentes, de los cuales aprobaron 5,353, que corresponde al 45% de todos los que se han presentado. Eso para el Ministerio de Educación es considerado como un éxito porque ese 45% significa que vamos a tener en las aulas de las escuelas y los colegios del país a los mejores docentes. La preocupación entonces de tener un buen equipo de docentes está salvada. La otra preocupación que surge de esto corresponde a los que no aprobaron, pero esos que no aprobaron tendrán otras oportunidades.